¡Hola amigos! ¿Cómo están? Los equipos se siguen preparando para las 6 horas peruanas que se corren este sábado 10 de febrero en el Autódromo La Chutana y Doctor Racing conversó con Cristian Kobashiagua, José Luis y Emilio Cordano, Jimmy Gutiérrez, Mauricio Chupitaz y Efraín Mamani. ¡Adelante con el programa! ¡Suscríbete al canal! 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 es una carrera totalmente dedicada a él y a su familia. Muy amables como siempre, ya nos estaremos viendo en las 6 horas peruanas. Muchas gracias Pepe, efectivamente invitarlos a todos ustedes este sábado 10 de febrero, desde las 4 de la tarde, las 6 horas peruanas, y no se olvide de seguir el Evo número 87, que estaremos hallando la pelea arriba. Muchas gracias. Doctor Racing se encuentra con Mauricio Chumpitas, campeón de la Volkswagen Golf R-Cup de la temporada 2017, que este año nos tiene una sorpresa para las 6 horas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Doctor Racing, gente que siga Doctor Racing, ¿cómo están? Les habla Mauricio Chumpitas. Contarles que se vienen las 6 horas peruanas, una carrera Endurance, este 10 de febrero, estamos subiéndonos en un auto en la categoría 1600, una categoría más rápida, y espero dar el mejor desempeño y el mejor show para todos ustedes. ¿Con quiénes estarías haciendo equipo, Mauricio? Estoy corriendo con Hugo García y Juan Diego Barreto en esta oportunidad, somos un equipo de 3 pilotos, que vamos a correr 2 horas cada uno, y nada, a dar lo mejor de nosotros. Dato Doctor Racing, Mauricio, Hugo García ya ha ganado la categoría en alguna oportunidad. Tiene, que yo sepa, tiene 2, 6 horas ganadas, así que le he dicho que la tercera es la vencida, y esta tiene que ser también de nosotros. ¿Y qué se viene de aquí para adelante? Al parecer, con el apoyo de las empresas privadas, igual, aprovechar tu medio para poder invitar a todos que se puedan unir al equipo, a las empresas interesadas, para poder participar el resto del año en la categoría 1600 con un carro nuevo, y esas serían las intenciones de este nuevo año 2018, totalmente en la categoría 1600. Gracias Mauricio, la mejor de las suertes el próximo 10 de febrero. De todas maneras, ahí me ven, o en el carro, o sentado por algún lado. Listo, ahí nos vemos. Saludos gente, cuídense. Otro de los equipos que van a estar en estas 6 horas, es el conformado por Jimmy Gutiérrez, y Efraín Mamani, bienvenidos a Doctor Racing. Hola a todos, a toda la gente de Doctor Racing, nos ha ido muy bien, estamos preparando todo el auto completamente, revisando que no falle nada, se ha bajado el motor, estamos reparándolo, o sea, todo el carro está overjoleado, y justamente con la mano de Joaquín Moreto. Este evento de las 6 horas vamos a ir con Efraín Mamani, que es de la categoría TC Series, y con otro amigo que es Francisco Lora, o sea, que estamos muy preparados para ir a dar la sorpresa en este 10 de febrero, ¿no? ¿Qué te parece Efraín, correr las 6 horas peruanas? Doctor Racing, ¿qué tal? Sí, soy Efraín Mamani, he corrido la TC Series en los dos últimos años, y vengo de una buena racha, ganando las dos últimas fechas, con pole position incluida, y ahora pues queremos continuar esa racha en la 1600, acompañando a Jimmy, ya que tiene un buen carro, y con los preparativos que se le está haciendo, creemos que vamos a dar la sorpresa. Todos recordamos el fuerte accidente que tuviste el año pasado, la mayoría pensó que te retirabas, pero sigues en el automovilismo nacional. Claro, uno, eso no es un impedimento en realidad, si el día que me quisiera retirar será porque yo quisiera hacerlo, ¿no? Pero ahorita no es el momento, estoy muy motivado, y pues con más ganas, ¿no? Lo he demostrado, después del accidente, tengo las dos fechas ganadas casi con puntuación perfecta. Este año todo se va a realizar el sábado, prácticas, clasificación, anteriormente se desarrollaba el día viernes, y de haber algún inconveniente mecánico, ¿tenías chance, pues, de reparar toda la noche para presentarte el sábado a la competencia? Ahora se viene logrado. No, pero igual, como te digo, nosotros tenemos la estrategia de no ir a girar mucho con el auto por el tema de cuidarlo, porque queremos ganar la categoría, o sea, no queremos que el carro tenga ninguna falla, entonces, sí, pues, lamentablemente con el tema de que nos están poniendo de que no haya prácticas o clasificación un día anterior, o sea, nos complica un poquito, pero no creo que pase nada, porque, como te digo, Joaquín Moreto lo está viendo el carro a detalles, estamos cubriendo todos los detalles que no haya ningún problema para que no tengamos ningún percance en la competición. Igualmente, la técnica que vamos a tener, o la estrategia que vamos a tener dentro de las pistas es que va a arrancar Francisco Lora, va a seguir Efraín Mamaní y va a cerrar el, como se llama, el evento, ¿no? O sea, estamos preparando 100% por todos lados el auto, ¿no? Gracias, amigos. Estamos viendo en una próxima oportunidad. Saludos a todos. Gracias. Saludos a usted, doctor Reyes. Bien, amigos, los esperamos el 10 de febrero en el Autódromo La Chutana para las 6 horas peruanas 2018. La competencia arranca a las 4 de la tarde, pero puede asistir desde antes para ver los entrenamientos o las clasificaciones. Gracias por visitar nuestra web www.draising.pe y también por visitar nuestras redes sociales y por suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Nos vemos el próximo viernes!